¡Claro, pero tenemos solo cuatro puntos de Santander, no es mucho si trabajamos bien, yo estoy seguro que podemos rimanear en esta liga. Sí, yo lo entiendo, no es una buena situación para nosotros y afición también. Nuestros aficionados merecen mejores resultados. Yo creo que tenemos los mejores aficionados en la liga. Sí, yo estoy seguro que no bajamos. Sí, puedo hablar, pero no perfectamente. Después, seis meses más, yo puedo hablar mejor. Yo he hecho tres clases, pero no me ayuda mucho. Yo he comprado un libro para aprenderlo. Es mejor, ¿no? Cuando jugamos en el campo, hablamos español. Es mejor para aprenderlo, pero en el vestuario hablamos danés. En la vida, claro que hay más sol aquí. Yo me gustan las gentes más aquí, en Dinamarca. Me gustan mis hijas. Patrick también vive en Mijas. Yo no, pero yo gusto ir allí para comer y para descansar con mi familia. Yo vivo en el Iquerón, pero queremos mover. Si tú tienes una buena casa, dime, ¿vale? No, no sé, pero quizás mamá bella, Puerto Banús. Mi novia gusta este lugar. Por ejemplo, no hay mucha pizza y pasta. Yo me gustó mucho pasta. No, no me gustó pescado. Hay mucha gente en Noruega y Dinamarca que gustan pescado, pero yo no. Sí, me gustó balón mano. Yo he visto la Copa Mundial ahora. Dinamarca contra España, un buen partido. Yo veo mucho televisión y descansar. Descansar mucho. Sí, él ha hecho bien en Mallorca como entrenador también, pero como jugador, él estuvo el mejor para siempre en Dinamarca. Sí, yo me gustó Nesta de Milan. Es un buen jugador. Sí, yo quiero estar un sports director después. Para mí es el mejor. Yo no quiero entrenar después. Necesito viajar mucho como entrenador también.